Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombrecitas Todos los días algo nuevo Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Chuchuá, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puño cerrado Puño cerrado Dedos arriba Chuchuá, 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 guau, guau 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 Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchuá, 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 guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Dedo arriba Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Chuchuá, 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 guau, guau, guau Chuchuá, chuchuá, guau, 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 guau Pie de pingüino Chuchuá, 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 guau, guau, guau Chuchuá, chuchuá, guau, guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau, guau Chuchuá, 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 guau, guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre frutido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera